¡Oh, oh! ¡Caso! ¡Vueltita! 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 ¡Una más! ¡Una más! Ahora los tambores Es una gracia amar Tan sonar de la mano Para que bota su amor Esta vida suele dar La que goza mejor Mierda! Esta vida suele dar La que goza mejor Para que bota su所 Y la que goza mejor La que goza no Esta vida suele dar Mierda! La que goza mejor patient continuamente Unしまió Soblega Una por justiña La queibola C privada Con la que goza mejor La que goza mejor Y la que goza Y la que goza mejor ¡ свой Thor! ¡Hey! ¡Eh! ¡Secude! ¡Secuse! này ¡Hey! 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 ¡Dale! ¡Dos simbolitos, todos simbolitos! ¡Era la piragua de Guillermo! ¡Era la piragua, era la piragua! ¡Era la piragua, era la piragua! ¡La piragua, la piragua! ¡La piragua, la piragua! ¡Apoyo, a mí! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Un lindón a las mujeres! ¡Un lindón a las mujeres! ¡Qué será, si no puedo vivir! Y que será, y que será, y que será, y que será ¿Qué será? Si no puedo vivir, que será, y que será, y que será Coetiga, 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 coetiga